Creo que ya la noquearon, eh Oh no, 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 no puede ser, no, 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 oh, corre, 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 no, 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 viene atrás de mí, ahí está, vamos, ahí está el martillo, hay que ocuparlo también por allá, no, no, no Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Raysearch y les traigo un nuevo gameplay aquí en Roblox, en esta ocasión les traigo de nuevo el jueguito de Pig, así amigos, este jueguito de terror parecido a Granny con los personajes de Peppa Pig Así que vamos a iniciar este super gameplay ya que ha salido un nuevo mapa, a ver, por aquí ya escogieron, por acá, oh rayos, me tocó ser Peppa Pig otra vez y a ver, estamos creo que en un nuevo modo llamado Infección Ok, bueno, vamos a probar este nuevo modo que acaban de meter, bueno, no era lo que estaba planeado hacer en este video, pero bueno, vamos a probarlo entonces Así que bueno, este modo, este, cuando capturamos a otro personaje podemos convertirlo en nuestro aliado, se convierte también este, lo que es este, familiares de Peppa Pig Ya saben que sale ahí su hermanito, también este, su papá y creo que también la mamá, así que vale, vamos a esperar a que pasen ahorita 30 segundos ya para que aparezcamos en el mapa Y vamos a tratar de convertir a todos los jugadores, así amigos, muy bien amigos, ya estamos, ya estamos y ahora sí, aparecemos en el mapa Bien, vamos a convertirlos, ok, ya está, tenemos el primero, miren, se acaba de convertir en Peppa Pig, ahora sí, vamos a tratar de capturar a todos los jugadores Vamos a irnos por acá, a este lado, a ver, parece que ya entraron aquí abajo, o no, voy a subirle el volumen para poder escuchar en donde se encuentran Vamos a dejarlo por ahí, ok, entonces subimos, oh, sí escuchan sus pasos, eh, a ver, vamos a irnos por acá Eh, a ver, ya habrán ido al patio, no, no he visto, a ver, vamos a checar por aquí A ver si aquí en el patio hay algún jugador, no, no hay nadie Bueno, ya convertimos a uno, nos faltaría convertir a los demás jugadores Ahora, por aquí anda alguien, creo Ah, vale, 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 creo que están por acá, ¿no? No, no, de este lado no, debe estar arriba Vamos a tener que subir A ver, subimos, vamos a checar por aquí Ok, no hay nadie, vamos a abrir esto No, no hay nadie, se escucha por ahí la canción, la canción de Peppa Pig A ver, vamos a este, a capturar a todos los personajes Ahí va subiendo, va a bajar, va a bajar de este lado, a ver, ¿por dónde es? Ah, es aquí, es aquí A ver, por aquí, tiene que haber, sí, sí, aquí está, aquí está Uy, rayos, ya que se lo captura Ok, aquí no, miren, vamos a capturarlo Bien todos, ya, convertimos a otro Y creo que se acaban de dar dinero, eh No manchen, a ver Bien, vamos, vamos ahí, perfecto Ok, ahí está, ahí está el otro, bien Ya lo convertimos y ya se habrá acabado el juego O todavía no, oh no, ahí queda uno, miren Ahí queda uno, aquí, aquí está el otro Oh, se va a salir rápido Bien, bien todos, estamos Ah, miren, este agarró este, un skin diferente Es un skin de panda No manche, no, está muy ventajoso este, este modo, eh Como que si está más complicado Yo creo que sí estaría difícil Para este, capturarlos a todos A ver, ya se bajó Se acaba de bajar Vamos, vamos por él, vamos por él Hay que esperarlo A ver, aquí me quedo, aquí me quedo Espero a que suba la escalera Vamos a trollearlo A ver si se da la vuelta A ver, ¿dónde anda? Escucho por aquí Aquí está, aquí está, aquí está, mire Ahí está, ay, rayos Se pasó bien rápido, eh Ok, pero hay uno arriba No, se bajó, no se hubiera bajado A ver, vamos a capturarlo de nuevo Vamos de nuevo, vamos de nuevo A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahora sí, ya, ya no se va, ya no se va Vamos a capturarlo A ver, espero por aquí Eso es, ahí está, ya No tenemos amigos Y aquí viene otro Dos por uno, dos por uno Ah no, ya Se fue, se escapó Ok, ya, miren Listo Hemos convertido a todos los jugadores Aquí Miren, este es un ejército de Peppa Pig A la mecha No, pues está muy bien este modo Pero para lo que es este El enemigo Se los convierte rápidamente a todos Así que vamos a inventarnos otra partidita Y ahora sí, vamos a ver si sacamos El nuevo mapa Lo que es este Creo que era el metro O algo así O ya estaba el metro No recuerdo, bueno ahorita vemos Pero sí, ya estamos lo que es en el capítulo número 7 Ya hay un nuevo mapa Así que vamos a votar por ese Para ver si podemos este Pasarlo Y bueno, aquí vamos Aquí vamos amigos Vamos a votar por el super mapa Aquí está el metro Ok, muy bien Vamos a votar por este Sí, miren Todos van a escoger el metro Perfecto Ok Este gameplay va a ser Probando el nuevo mapa El del metro Y también el modo infección Nada más que sí está muy este Como que más complicado ¿No? Porque todos se convierten en Peppa Pig Así que vamos a votar por el modo normal A ver este Vamos a ponerlo aquí en player 1 Sí Es que sí está muy este Muy OP ¿No? El modo infección Bueno, parece que va a ganar el modo de Un jugador Perfecto amigos Muy bien Entonces Vamos a probar el nuevo mapa El nuevo mapa del metro A ver cómo comienza Ya ven que al principio Como que pone un este A ver Ah, son bots Van a Nos va a tocar en esta ocasión bots Bueno Pues ya Y a ver aquí estamos Miren esta otra vez la coneja La que nos ayuda Ok, sí Tenemos que salir de aquí No te preocupes Este Conejito Salremos de esta Muy bien Entonces ya vamos amigos Vamos a escapar Estamos en el metro Probando un nuevo mapa Y vale Entonces vamos a ver por aquí Vamos a apurarnos Porque ya saben que luego Este Empiezan por ahí a este Aparecer Lo que son los enemigos Y van a ser Creo que cuatro ¿No? O nada más uno No, nada más es un bot Es un bot Bueno, aquí falta una llave Anaranjada Y una roja Uy Se me está cansando la voz Es que ya estuve hablando Demasiado A ver de este lado que tenemos Ok, una llave verde Perfecto Ya la tenemos Por aquí abajito Andaba el candado Vamos a revisar por aquí Ok, Piggy ya Ya se despertó Eso quiere decir que ya Va a empezar a salir A ver, aquí está cerrado Creo que hay que llegar Por el otro lado A ver, ya llevo la llave verde Ahora nada más tengo que buscar Donde utilizarla Porque no encuentro Ok, ahí está Ahí está el enemigo No manches A ver, vamos a bajar A ver, subimos Y... No, aquí no es Necesito encontrar Donde utilizar llave Mira, aquí está la llave Este, dorada Pero... A ver, vamos a abrir las puertas Ok, aquí hay más cosas Miren, un medallón Uy, sí hay Sí hay muchas cosas, eh A ver, aquí pide Una tarjeta Ok, una tarjeta Pero no la tenemos Tengo aquí la llave verde A ver, toma Ya, ya, ya Ya verde Ok, miren, ahí pasó Un enemigo No manches Estaba aquí cerquita A ver, aquí que entro Ah, no hay nada Vale, vale Aquí necesitamos la llave azul Pero... Está cerrado Voy a bajar Por aquí Andaba arriba Este, el enemigo, eh Bueno, vamos a regresarnos Porque creo que en la parte de atrás Es donde se utiliza La llave verde Que es la que traigo A ver, por aquí ya abrieron Vamos a subir Oh, rayos A ver, vamos a ver aquí la vuelta Eh, ok Ya está la llave morada Y aquí está la llave azulita ¡Ay, rayos! El enemigo Ahí salió Ahí salió Ahí andaba Pasó junto a mí, eh Por poco y me captura Ok, aquí está el martillo Miren, el martillo Pero creo que ya abrieron la puerta, ¿no? Con la que se necesitaba el martillo Sí, es que ya la abrieron Bueno, va a seguir explorando Aquí la escuela Por aquí ya pasamos Vamos a ir buscando por acá Lo que necesitamos Bueno, por aquí andaba persiguiendo Aquí el compañero Ok, ahí está Ahora ya me vio a mí Ya me vio a mí Y me va a empezar a perseguir Rayos Vamos a derecho Ok, aquí viene, aquí viene Vamos a cerrar la puerta aquí Ahí está Ah, mira, ahí está la llave verde Ok, ok, ok Ya vi, ya vi A ver Vamos a esperar a que venga para acá Vamos a dar la vuelta Ah, rayos, rayos, no Uy, sí camina rápido, eh Bueno Y la llave verde la dejé hasta atrás Ya no recuerdo bien dónde la dejé Bueno, vamos a tener que Que irnos Aquí está, aquí está la llave verde Bien A ver Voy a tomar esta llave Ahí está Nos vamos Acaban de abrir la puerta Vamos a esperar al enemigo Que se vaya A ver Que pase, que pase Vale, ahí está Ya, ya Ahí está Bien Me regreso Ah, no Ya capturan otro Están capturando a nuestros compañeros Ah, no puede ser A ver ¿Por qué lado era? Era Ah, sí, aquí derecho Aquí derechito Sí, ahí está la coneja Y nos pide acá la llave verde A ver Vientos, vientos Ya la tenemos Ahí está, amigos Ya abrimos esta puerta Y a ver ¿Qué tenemos por acá? Tenemos ya Ya lleva azul Vientos Ya está el este A ver ¿Qué pasó con la coneja? Oh, creo que ya Ya la noquearon Ya no Oh, no, 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 no No, no puede ser No, no Oh, corre, corre No, no, no No, viene atrás de mí Ahí está Vamos Ahí está el martillo Hay que ocuparlo también por allá No, no, no Uh, rey rey Corre, corre, corre No, a ver, a ver Este Huimos, huimos Huimos, huimos Vamos a cerrar aquí la puerta A ver si puedo Sí, sí puedo Bien Ya, cerré la puerta Vientos, vientos, vientos Vamos a esperar Ok, ya está ahí persiguiendo otro Hay que lo persiga Ahí está, ya, ya se fue derecho Bien, 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 bien Vamos a darle aquí la vuelta Ah, ya me está persiguiendo Ahora mí Ahora mí No, otra vez, otra vez A ver, voy a cerrar aquí No, no puedo cerrar No puedo cerrar la puerta A ver, a ver Ah, no, me está siguiendo ¿Tenemos seis minutos todavía? Bueno Voy a darme aquí la vuelta Necesito encontrar a alguien Para que se vaya con él Si no, aquí no me va a dejar Ok, miren Aquí podemos dar la vuelta Vientos, vientos Ok, ok Damos la vuelta Cerramos la puerta Esta Bien, bien, bien Voy a cerrar esta también Voy a cerrarla Vientos, vientos Y ahora sí Vamos a abrir Era por aquí No, no, era de este lado Ah, no, otra vez salió Se le dio Ah, era acá de este lado A ver Vamos a quitar esto Ábrela No, oh, oh ¿Qué? No, pero si yo la llevé azul ¿A poco no la agarré? No manche No A ver Vamos a este A apurarnos Corro, 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 corro Ok, cerró ahí la puerta Bien, bien Vamos a cerrar aquí también esto Ah, bueno Ya vi que En el metro Tenemos que ocupar este El martillo, eh Para abrir este Ahí la puerta Oh, mira, mira Aquí necesitamos la llave azul A ver Espera que pase Ok, ya está Paso Ya, nos vamos Regresamos, regresamos Vamos a regresar Y vamos a quitar de una vez este A usar el martillo aquí en la puerta del metro Ah, era por acá A ver Eh, ahí está Ah, es que tengo que quitarme la llave para poder este Cerrar, eh A ver, vamos a quitar esto Ahí está, listo Una, dos Vientos Ya quitamos aquí las maderas Porque anda un jugador escondido Está ahí atrás del metro A ver, a ver Oh, no, no, a ver Ah, llave, llévala Llévala, llévala azul, mire Ya abrió, ya abrió Bien A ver, a ver Vamos a seguirlo ¿A dónde va? Eh, bueno Voy a abrir esta puerta Ah, mira Aquí necesitamos la llave amarilla Bien Ok Es para el ¿Cómo se llama? Ah, vale Ya, ya aquí dieron la vuelta Miren, ya abrieron todo Perfecto Ahora vamos a buscar la llave amarilla Pero es a donde se encuentra Había visto que estaba En una tablita O algo así A ver Vamos a regresar De este lado No, está la llave anaranjada Bueno, voy a tomarla Y vamos a bajar Ah, aquí está Mire, llave anaranjada Ok, ok A ver, ya la llevo Vamos a quitar esto Ah, no, no se puede Es que no me pone ahí Que llave es la que llevo, eh Eh Ah, es como este Si es anaranjada Pero más este Más clarita Eh, a ver Por aquí ya abrieron también Ahí está la zanahoria Pero no Esto no necesitamos Chin Ya faltan Tres minutos Para que se acabe esto Oh, no puede ser A ver Ahorita volvemos a subir, eh Vamos a volver a subir Y a ver Vamos a checar Si el compañero ya abrió Las puertas que necesitaba Vamos a ver de este lado Oh, no, no, no Oh, no No manches Ah, me salió de frente Ni tiempo me dio de dar la vuelta A ver Y ¿Cómo está el otro? Ok, mira, ahí está Está tratando de De salir Y esta no hace nada Está ahí escondida Ah, no manches Casi, amigos Casi lo logramos, eh A ver, a ver Va, ahí va, va Ya de nuevo arriba Ok Ok, ya amigos Ya va A la puerta Ya va a escapar creo Ah, necesita ahí reparar También el mecanismo Oh No Ya lo capturaron Ah Acaban de capturar Al compañero No manches Y ya nos queda uno La que está Allá adelante Pero Eh Quizá Oh, ya la capturaron también Game over Ah, no Pues amigos No pudimos escapar En esta ocasión Y bueno amigos Pues ya Vamos a ver hasta aquí Este nuevo gameplay De Piggy Probando lo que es La nueva actualización El mapa 7 Que es el del metro Y también el modo infección Que como vieron al principio Pues sí Está muy ventajoso Para el enemigo Y sí está ya muy difícil Para poder escapar Porque sí Se juntan todos Se hace todo un relajo Y bueno amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También escríbanse al canal Y recuerden activar La campanita De las notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Raysearch Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!